¿Cuántas versiones de Spider-Man hay? Hay un montón y a parecer Disney quiere meterlos todos en la misma serie Así que en este video te resumiré Más Spider-Man, la saga de Miles Morales Última Spider-Man, como quieras En este capítulo Peter busca Miles Morales para ir a la school Y vemos que sufre, el pibe sufre de bullying de unos pibes que no interesan Y vemos que Miles tiene un padre y probablemente su madre ya no está Y van yendo pero al toque, ven que en la torre Oscar está subiendo uno de esos robots Que vemos que lo estaba manejando el viejo Smite Que quiere eliminar a Norman Osborn No sé el por qué, pero bueno Y bueno, Peter va hacia allá y llega y lo detiene Saca al robot mayor al techo y se explota Mientras pasa esto, Miles estaba ahí, ¿no? Chocan con el viejo Smite que se le cae a un tubito de estos Y el pibe lo recoge pero el viejo se va así nomás Y detrás de todo ya podemos pensar que cualquiera puede ser Spider-Man Beca es Spider-Man y Miles desde un segundo al otro ya aprendió a hacer todas esas acrobacias Sin enfermarse primero ni nada Cosa que se contradice con lo que vimos en los cortos Miles evita que Spice se estampe contra el piso y lo deja ahí Después sabemos que el viejo Smite se había afanado las arañas y Oscar para entregárselas a Jackal Pero falta una de esas, que es la misma que le pico a Miles Mientras Spice estaba investigando, Miles le ha mandado un Skype y le dice que quiere demostrarle algo y Peter lo vaya Y aparentemente el personaje de Gangling no existe y Miles aparece y le revela su rostro a Peter Ah, y Miles se hizo un traje en menos de unos minutos contradiciéndose con lo que le pasó a Peter que se tardó más de semanas en hacerse un traje También le muestra los poderes y también le revela su identidad a las dos chicas Bueno, el vive hace el bien con todo el vecindario, haciendo las cosas cotidianas, ¿no? Pero es novato y no le sale tan bien Pero toca el Spider-Negro, vea los mismos bullies que los jodidos y que estaban ahí a hacer lo mismo a otro más pequeño Spider-Negro los frena pero se quiere pasar la raya, o sea la raya los amenaza y llega el Spider-Man posta Y mientras ellos dos, hablan al toque cae el robot gigante que lo maneja el viejo Smite Pero al siguiente toque cae otro robot gigante que lo maneja el pie Smite Y como estos dos no se ponen de acuerdo es que los de primera que los de otro, ambos pelan todas las armaduras y se enfrentan entre ellos Junto en el caos se pasa que se destruye la casa de Miles y de su padre está a punto de caer pero Miles lo salva El robot le agarre y Spider-Man lo detiene Pero al pie Smite en el pecho tiene una especie de vórtice y se lo chupa todo Pero ya vemos el poder super saiyajin que tiene Miles Morales, el Venom Black, lo cual le hace pijada a los dos robots gigantes Pero bueno al toque se levanta El robot del pibe Smite se va a la mierda y el robot del viejo Smite se choca y se queda Y ya no sirve para andar Se choca con los demás pibes pero bueno justo aparece Smite Morales y aparece el Spider-Man posta y lo detiene El viejo Smite cae preso y Miles está feliz con su padre Mientras vejo Smite está en la cárcel ve a Miles Morales, si, el que estaba trabajando antes ¿no? Como está la cárcel no se, es un misterio, se puede lo saber Bien el pibe Smite le ha fallado no Manos, bueno ¿no? Y bueno el Spider-Man posta y el Spider-Man Ultimate ya aprenden a trabajar juntos Y ya trasladamos al capítulo 10 En donde los dos Spites se enfrentan de inmediato con otro villano, el Scorpion Que ya en este capítulo parece que no es significante para la trama Lo cual solo vemos corriendo de un lado al otro Y parece que él está siendo perseguido por Kraven, el cazador Y quiere cazar a la araña, no a Miles sino al de radio Tiene muchos enfrentamientos con Kraven el cazador Al decir verdad el diseño no me agrada mucho, no sé que está con ese brazo de cable no sé Pero bueno, al parecer Kraven tiene mucho tiempo libre y pone trampas en toda la ciudad Al parecer también tiene el programa de televisión así como los comics ultime Y también lo transmiten en vivo Además de que tiene mucho tiempo libre la ciudad También tiene tiempo libre de poner trampas en las cantadillas Pero el Spider-Man lo detiene sin mucho inconveniente Lo hace poco pues al toque se lleva a Kraven el cazador Y tiene más enfrentamientos Pero luego Kraven revela en el último momento su arma más poderosa albúmena Que luego se tiene a Spider-Man, que no sé por qué no lo hizo antes pero bueno Y también le echa el gas, el gas de espantapajos a Miles Morales Vemos que Miles ve alucinaciones y todo eso Que al morirse de miedo y que al asustarse tanto Miles se hace invisible Spider-Negro sufre alucinaciones y ve a Spider-Man como una criatura monstruosa Pero Spider-Man le dice que es su amigo, que es Peter Parker Y sí, le revela al toque su identidad secreta No lo sé, soy... soy tu amigo, soy Peter ¿P... Peter? ¿Eso realmente tú? Sí, soy yo Miles, soy Spider-Man Y ya trabajando juntos van a buscar a Kraven el cazador Que estaba en el zoológico y había cazado a una rehén que está ahí Se enfrentan a Kraven el cazador pero luego en el cielo Se enfrentan a Kraven el cazador pero lo derrota al toque Y justo aparece Norman Oswald Y justo aparece el buitre y la inconsciente... y la hacen dormir a Spider-Man Y vemos que Spider-Man está raptado junto a Kraven el cazador A ver, ¿qué pasó con Miles? Ahí aparece Norman aparentemente quiere extraer la sangre de Spider-Man Pero llega Miles y lo detiene El buitre lo busca pero no lo ve hacia dónde y bueno, le pega En posibilidad se enloquece a dos Y el buitre justo le tira su buitre sónico justo algo que explotaba Y el lugar explota Los dos escapan Los dos escapan y Spider-Man lo ve atado a Kraven el cazador Y como ambos son héroes, lo liberan Y justo en el medio hay una explosión que lo pierden de vista a Kraven y se va Los Spider-Man también se van Vemos que Yamai ya puede controlar su poder invisibilidad Y ya vemos que Peter y Mai ya son más amigos que nunca Y ya están de acuerdo que los dos sigan Spider-Man Y así termina el capítulo 10 Después el capítulo 11 que es re básico Que no sé, ni siquiera es básico Es un especial de Halloween Un Spicey tiene que prepararse para ir al valle de Halloween de la escuela Horizon Pero bueno, justo yendo allá, al toque se encuentra con un hombre lobo O Menwolf Vemos que tiene una gema, creo que es la fuente de su poder Vemos aquí la participación de un personaje de los vengadores Hulk No sé que tiene que ver Hulk con Halloween o con Menwolf No sé, es posible porque sí Y vemos que el lobo hombre absorbe toda la energía gama de Hulk Y hace a Hulk transformarse y volviendo a ser humano Y eso es todo, mayormente vemos a Spike con Bruce Banner Y me enamoramos mucho a Hulk Bueno, el hombre lobo vuelve a su escuela, ¿no? Vuelve a su escuela a atacar a todos los pibes Y puede ser que rasguñan a mucha gente Y en vez de desangrarse hasta morir Nos lo hace convertirse en hombres lobos también Así que ya son 4 hombres lobos contra Spiderman y Hulk Porque voy a transformarse Ah, también estaba Gwen Stacy Harrier Y bueno, gracias a las herramientas que hay en Horizon Y a la ayuda de los pibes Así que ya Spiderman le quite la gema de una vez a Menwolf Y vuelve a transformarse en humano que es George Jason El pibe que vimos que era un estrellante de Oscar o algo así Pero algo pasa a unas cosas muy ridículas Es que pasa que la energía del cristal tenía Hulk Y se transformó en el lobo Hulk No sé quién se lo cubrió esto, pero bueno Bueno, ese ya el Hulk lobo Nomina a los otros hombres lobos para atacar a los pibes si después Pero bueno, no, el toque le da al cristal Y con el cristal ya le saca toda la energía del lobo Y vuelve a ser Hulk Ahí también a los demás pibes que se había convertido en un hombre lobo Y bueno, ya le da al cristal al pibe Que no sabemos cómo se ha transformado No sólo había sacado el vídeo ese día ¿Se lo tocó o qué mierda? Le devuelve al cristal al normal normal y listo Le devuelve al cristal al normal normal y listo No sabemos si él lo ha echado o qué sé Que no sé qué le ha pasado Igual ya el pibe se me interesa en la serie Y así terminó el capítulo 11 Pero luego sigue en el capítulo 12 Que esta vez parece un especial de verano o algo así Comienza Spiderman cambiándose el traje Ya su traje de dos muertos Y juntos de repente se chocó con un tipo rock Que vemos que mete algo en la mochila y después cae presa En la siguiente escena Jack Bitter va a café a visitar a Harry Y vemos que este pibe fabricó un oportuno guante que hace congelar cualquier cosa Y Peter encuentra las gemas emociones y pregunta de dónde salió ni nada Y Harry ve que eso oportunamente le puede servir para el guante Para tener máxima potencia para congelar todo Y justo aparece el tipo rato de cómo cago se ha librado de la policía La afana el guante a Harry así no me habla de nada Y se lo pone, se lo pone y congela todo Así se convierte en... Eh... ¿Quién? 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 Bueno, llamamos Mr. Frio Mr. Frio es malo, es un ladrón aproximadamente Y quiere congelar todo Ah, y sabemos que este tipo trabaja para Hammerhead también Mr. Frio ya cambia de apariencia Parece que ya no quiere trabajar más para Hammerhead Así que ya lo congela todo Lo junto pasa a Spiderman Un es Spiderman para detenerlo Y tiene su primer enfrentamiento, pero bueno Pero ya en parte de segunda, Mr. Frio congela a Spiderman Y se larga de ella Pero tranquilo, se le aparece a Harry para ayudar a Spiderman Después tiene su segundo enfrentamiento con Mr. Frio Y vemos que puede salir cualquier pavada que salga del guante Puede hacer dagas de hielo, un escudo con hielo, bola de hielo y co... Y lo que sea con hielo Después Peter pide ayuda a Harry Y vemos que Harry se hizo una espada Una espada de la bala Una bala hace eso Intuye a que... Se da un personaje pronto Y ya que lo con la teología de Harry Ya se hizo te dañas calientes para derretir a Mr. Frio Pero Mr. Frio se regalienta y se convierte en un monstruo de hielo gigante Pero aparece de la nada Harry con un traje Con un traje tron y ya una espada Ahora voy a hacer una escena Apúntele bien Pero no sirve para nada Queda rotado fácilmente por Mr. Frio Así que Spiderman conduce una tía Usa la espada y derrota ya rápidamente a Mr. Frio Y se vuelve a la mierda Y ya le quitan el guante Y bueno a Mr. Frio ya se cae preso Y así termina este capítulo 12 Bastante derramo Y ahora pasamos al capítulo 14 Esta vez que Spiderman estaba diciendo tranquilo Como siempre por justo aparece otro villano Que no era Spiderman El hombre absorbente o absorbiman Que es un enemigo de Hulk Que tiene poder de absorber todo Como otro personaje que no hay decir Después aparece un personaje que no es relevante para la serie Pero lo que si Scrimborn Que es una piba que hace bromas para grabar videos de internet Su única motivación parece que es hacer que eran ridículas Spiderman o algo así Pero después ya no se revela que es Lizala Ya que vemos que tiene las mismas cejas así que si Es decir ya graban los videos para subirlos a internet y lo ven todos incluyendo a los villanos Ah y descubrimos que el tipo absorbente también trabaja para Hammerhead Vemos que Robby Robertson quiere inaugurar un edificio o algo así Y ahí aparece Scrimborn Controlando esa grúa o algo así Y me parece que sabe mal y se cae para Spiderman en la sala Pero es toda una broma para que Spiderman se cae de cemento Y para promocionar para que todos vean los videos en internet Pero no se muy bien como el hombre absorbente descubre que Scrimborn es una chica de secundaria Y que va en esa secundaria a Midtown La cual Lizala se pone el traje y pide ayuda de niña Spiderman y ahí va Bueno Scrimborn hace frente pero igual no se van a Y justo llega Spiderman pero el hombre absorbente absorbe las teladañas de Spiderman Y le hace en contra Pero Spiderman le tira el chiquito de teladaña a Idoli Soled Pero el hombre absorbente rata a los dos pibes y se lo llega Y mientras el hombre absorbente ha raptado a los dos niños Scrimborn le revela a su amigo Randy que es su amiga Lizala ¿no? Y dice que usa esa identidad solo para llamar la atención y para que todos la vieran otra vez ¿no? Creo que es poco justificable o algo Y bueno ahí llega Spiderman y ve a los dos saltados La amenaza con ya matarlos ahí ahogando los niños de cemento ¿no? Y ahí aparece Hammer y ahí ya procede con el plan Spiderman rescata a los dos y ya se enfrenta con el hombre absorbente Spiderman lo engaña y se espada junto a algo que parece agua pero eso Palombra solamente lo golpea ahí parece que se quema se derrite y aparentemente muere y a nadie parece llamar la atención Y a nadie parece importarle algo así parece que el hombre absorbente se murió Y bueno Hammer aparece controlando al robot grúa ese Pero aparentemente parece que la Scrimborn esta controla a la grúa Y ahí lo detienen y bueno Spiderman con la teladaña tira a Hammer al cemento Bueno Scrimborn le agradece a Spiderman por la ayuda y bueno ahí le revela su rostro a Spiderman Y ahí se sorprende ¿Liz Allen? ¿Sabes quién soy? Y el rostro también lo vio Hammer, no sé si Hammer sabía Sabía que la chica iba a la escuela pero no sabía No había visto su rostro ni sabía su nombre Y bueno vamos a Peter a Harry viendo el video de Scrimborn ¿no? Y así termina este capítulo 14 Y bueno amigos este ha sido el video de hoy Si te ha gustado un poco dale un me gusta, compártelo, suscríbete si quedan más videos con este Y bueno para el siguiente video Hadeo un review sobre la saga de Dog Ops Así que bueno eso es todo, chau Gracias por ver el video